¡Cosa María! 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 Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Todo lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Todo lo que Dios puso en mi camino para mí Que el sabor al chocolate que me gusta Que el sabor al caramelo que prefiero Que el sabor al chocolate que me gusta Que el sabor al caramelo que prefiero Que el sabor al caramelo que prefiero Y que el sabor al caramelo que prefiero Que el sabor al caramelo que prefiero ¡Gracias!